Coronavirus en Colombia. Saludos y bienvenidos a un resumen con las noticias más importantes de esta mañana del martes 30 de junio en RCN Radio. Colombia tiene 95.043 casos de coronavirus, más de 3.200 fallecidos y 39.954 pacientes recuperados. ¿Y cuáles son las cifras en el Departamento de Antioquia? Juan Carlos Higuita. Hola Capi, ¿qué tal? Buenos días. Hoy desde el Departamento de Antioquia contamos que son 146 casos nuevos registrados en el más reciente informe. Hasta el momento se indica además que hay 2.441 casos activos de esos 4.232 que se han tenido en el departamento y personas recuperadas 1.764. Hay 105 pacientes hospitalizados, 42 de unidades de cuidados intensivos, esos 42 en esas unidades de cuidados intensivos de este departamento, 63 en hospitalización general, pero además pacientes provenientes de otros departamentos, 50 personas hospitalizadas de Chocó 18, en habitación general 30 en UCI y de Sucre 1 en hospitalización general, del Atlántico 1 en hospitalización general. Estas 50 personas hospitalizadas también en nuestra región. Les contamos también que falleció el primer militar por COVID-19 de las Fuerzas Armadas en el Urabá Antioqueño. En la Brigada 17 de Carepa hay 355 casos positivos con la enfermedad. El gerente del Hospital Francisco Jiménez de Carepa, Jairo Machuca Teherán, confirmó que el militar ingresó a la clínica por afecciones respiratorias, pero en su primera prueba dio negativo con el virus. Sin embargo, tras su fallecimiento, se conoció que el uniforme de 34 años de edad era positivo para la enfermedad. Ingresó a la clínica panamericana por sintomatología respiratoria, que en una primera prueba que se le hizo de COVID-19 fue negativo. La confirmación como positivo COVID se da luego del deceso. Fue tratado como sintomático respiratorio y por eso se siguió todo el protocolo para COVID-19. 134 barrios de Bogotá amanecen con cuarentena total por el incremento de casos de coronavirus. También se suspenderá la operación de las estaciones de Patio Bonito, Biblioteca Altintal y Transversal 86, que hacen parte de la Troncal Américas. Bogotá amanece con una ocupación del 73.4% de las unidades de cuidados intensivos. ¿Y cuál es la situación en Cali, Jair Lenis? En la ciudad de Cali se registra una ocupación del 82% de las unidades de cuidados intensivos UCI. El 48 corresponde a pacientes afectados por el COVID-19. La capital vallecaucana es la tercera ciudad del país con mayores índices de contagiados por el virus. La alcaldesa Claudia López insistió en que Bogotá debe volver a cuarentena estricta por el alto número de contagios, mientras el presidente Duque le respondió que no es viable encerrarnos hasta que aparezca una vacuna. Hoy el ministro de Salud se reúne con la alcaldesa para mirar cuál es el futuro de la capital del país. Y vamos a Bucaramanga con Nelson Zipagauta. Capi, un buen día. En este martes 30 de junio se han confirmado ya 691 casos de COVID-19 en el departamento de Santander. Sigue la alerta, porque hay un brote en el batallón Nueva Granada de Barranca Bermeja. De ese total de 39 casos confirmados en las últimas horas, ocho son militares que están en esa guarnición militar en Barranca Bermeja. Un consejo para vivir mejor. Y este es nuestro mensaje para hoy. Valora tu tiempo. Tengas o no dinero, es lo único que el dinero no puede comprar. Nadie puede agregar un minuto más al día de hoy, ni tampoco se puede regresar al día de ayer. Tu tiempo vale mucho. No se lo regales al que no lo valora. Siga conectado a RCN, escuche la radio en vivo o infórmese ingresando a www.rcnradio.com. RCN Radio, en casa contigo. Coronavirus en Colombia.